¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy es jueves 31 de marzo del 2022. Estamos a 72 horas de que inicie las campañas para la gubernatura de Quintana Roo. La primera en iniciar la campaña será Leslie Hendrix Rubio y será en la comunidad de Tizcacal Guardia, ubicado en el municipio de Carriopuerto, y será a la una de la tarde. Una comunidad en la que, por cierto, el exgobernador Miguel Borges inició campaña en 1986. Es honrar a los mayas y Leslie Hendrix va a tener ese gesto con los habitantes de la zona maya al iniciar su campaña este domingo a la una de la tarde. Seguidamente, a las cuatro de la tarde, va a iniciar su campaña Nibardo Mena, el candidato del Movimiento Auténtico Social. Este lo iniciará en Cozumel, en el centro de espectáculos Moby Dick. Seguidamente, a las cinco de la tarde, dos candidatas harán lo propio en la capital del estado, es decir, en Chetumal, Quintana Roo. Por un lado, Mara Lezama. Mara Lezama va a iniciar su campaña en el Parque Habitat II, en la colonia Proterritorio, una de las colonias más populares de la ciudad capital. Y será a las cinco de la tarde. A esa misma hora, el doctor José Luis Pech organiza una caravana que va a empezar en el Museo de la Cultura. Y, posteriormente, se reunirán en la Fuente del Pescador a las siete de la noche. La otra que inicia su campaña a las seis de la tarde es Laura Fernández. Laura Fernández es la candidata de Vapor, Quintana Roo. Ella inicia en el Parque Renacimiento, ubicada muy cerca de los Tres Poderes, justo al Boulevard Bahía. Entonces, es así, amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, los cinco lugares que han elegido los candidatos para iniciar su campaña de los próximos 60 días. Tres iniciaron en la capital del estado, en Chetumal, Quintana Roo. Uno en una isla, en Cozumel, y la otra honrando a los mayas en la comunidad de Tixcacal Guardia, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Soy Sergio Masté, para Grupo Contrapunto.